MQT Life, MQT Life, MQT Life, MQT Life, MQT Life, MQT Life. MQT Life va a empezar ahora, dale, conéctate, no quiero demorar. Esta calle, esto y más gente pide más, no se ataca, yo y mandame un super chat. Un programa que tiene todo, conéctate y dale play, MQT Life, pa que vea a Roberto y a Alicia pasándola guay. MQT Life, 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 MQT Life, MQT Life. Es que yo toqué la bola y la bote de fly, MQT Life. Alicia manda, y Robert se deja mandar, me parece que aquí algo anda mal, y a la gente que le gusta calentar, están a la expectativa a ver lo que se va a formar. Y mando yo, dice Robert con valentía, oye mi Alicia deja la tacañería, que si me muero de calor el otro día, cómprame el ventilador. Vida mía, conéctate y dale play, MQT Life, pa que vea a Roberto y a Alicia pasándola guay. MQT Life, 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 MQT Life. Es que yo toqué la bola y la bote de fly, MQT Life. Así es la vida, discutimos y nos arreglamos, y todo el mundo ve lo bien que la pasamos. La gente dice que yo soy un fracasado, pero con este programa mira donde llegamos. Humor, política, noticias, arte, aquí hay de todo, así que comparte. En este programa tú puedes expresarte, y lo que quieras nadie puede callarte. Conéctate y dale play, MQT Life, pa que vea a Roberto y a Alicia pasándola guay. MQT Life, 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 MQT Life. Es que yo toqué la bola y la bote de fly, MQT Life. Oye bien lo que te voy a decir. Hay coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia, hay coherencia, decencia, experiencia. Te lo digo por experiencia. Y también disidencia, hay coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. ¿Sabe quién manda aquí? Te lo voy a decir yo. Yo, aquí mando yo, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. Oye Alicia, déjame tranquilo, por favor. Yo, aquí mando yo, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. José esta caña, acabo de comprar el ventilador. Aquí coherencia, decencia, perencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. Te lo digo con experiencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. Y también disidencia, aquí coherencia, decencia, perencia. ¿Sabe quién manda aquí? Te lo voy a decir yo. Yo, aquí mando yo, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. Oye Alicia, déjame tranquilo, por favor. Yo, aquí mando yo, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. José esta caña, acabo de comprar el ventilador. Tú sabes cómo me dice la gente. La gente dice que yo soy un gusanito, 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 gusanito. No me interesa que me digan gusanito, gusanito, pero no soy un mal tipo. La gente dice que yo soy un gusanito, 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 gusanito. No me interesa que me digan gusanito, gusanito pero no soy un mal tipo. La crema. La crema. La crema. La crema. No se ataca, no y manda con su pecha Programa que tiene todo, con esta taida de play MQT Live Pa que vea a Robert y Alicia pasándola guay MQT Live 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 MQT Live Es que yo toque la bola y la bote de fly MQT Live Alicia manda y Robert se deja mandar Me parece que aquí algo anda mal Y a la gente que le gusta calentar Están a la expectativa a ver lo que se va a formar Y mando yo Dice lo de con valentía Oye mi Alicia deja la tacañería Casi me muero de calor el otro día Cómprame el ventilador Vida mía, con esta taida de play MQT Live Pa que vea a Robert y Alicia pasándola guay MQT Live 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 MQT Live Es que yo toque la bola y la bote de fly MQT Live Así es la vida discutimos y nos arreglamos Y todo el mundo ve lo bien que la pasamos La gente dice que yo soy un fracasado Pero con este programa mira a donde llegamos Humor, política, noticias, arte Aquí hay de todo así que comparte En este programa tu puedes expresarte Y lo que quieras nadie puede callarte Con esta taida de play MQT Live Pa que vea a Robert y Alicia pasándola guay MQT Live 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 MQT Live Es que yo toque la bola y la bote de fly MQT Live Oye bien lo que te voy a decir Aquí hay coherencia, decencia, experiencia Y también disidencia Aquí hay coherencia, decencia, experiencia Y también disidencia Aquí hay coherencia, decencia, experiencia Y también disidencia Aquí hay coherencia, decencia, experiencia ¿Tú sabes quién manda aquí? Te lo voy a decir yo. Yo aquí mando yo. Uh uh, aquí mando yo. Yo aquí mando yo. Oye Alicia, déjame tranquilo por favor. Yo aquí mando yo. Uh uh, aquí mando yo. Yo aquí mando yo. Pose esta caña, acabo de comprar ventilador. Aquí coherencia, decencia, coherencia. Y también disidencia. Aquí coherencia, decencia, coherencia. Se lo digo con la coherencia. Y también disidencia. Aquí coherencia, decencia, coherencia. Y también disidencia, aquí hay coherencia, decencia, pericia. ¿Quién mando aquí? Te lo voy a decir yo. Yo aquí mando yo, oh, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. Oye, Alicia, déjame tranquilo, por favor. Yo aquí mando yo, oh, aquí mando yo, yo, aquí mando yo. No seas tacaña, acabo de comprar el mentirador. Tú sabes cómo me dice la gente. La gente dice que yo soy un gusanito, 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 gusanito. No me interesa que me digan gusanito, gusanito, pero no soy un mal tipo. La gente dice que yo soy un gusanito, 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 gusanito. No me interesa que me digan gusanito, gusanito, pero no soy un mal tipo. La crema. MQT Live, MQT Live. MQT Live, MQT Live. MQT Live. Va a empezar ahora. Dale, conéctate. No quiero demorar. Esta calle es esto y la gente pide más. No seas tacaño y mándame un super chat. Un programa que tiene todo. Conéctate y dale play. MQT Live. Pa' que vea a Robert y Alicia pasándola guay. MQT Live. Live, 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 live. MQT Live. Es que yo toqué la bola y la bote de fly. MQT Live. Alicia manda. Y Robert se deja mandar. Me parece que aquí algo anda mal. Y a la gente que le gusta calentar. Están a la expectativa a ver lo que se va a formar. Y mando yo a Robert con valentía. Oye, mi Alicia deja la tacañería. Casi me muero de calor el otro día. Cómprame el ventilador. Vida mía. Conéctate y dale play. MQT Live. Pa' que vea a Robert y Alicia pasándola guay. MQT Live. Live, 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 live. MQT Live. Es que yo toqué la bola y la bote de fly. MQT Live. Así es la vida, discutimos y nos arreglamos. Y todo el mundo ve lo bien que la pasamos. La gente dice que yo soy un fracasado, pero con este programa mira a dónde llegamos. Humor, política, noticias, arte. Aquí hay de todo, así que comparte. En este programa tú puedes expresarte. Y lo que quiera nadie puede callarte. Conéctate y dale play. MQT Live. Pa' que vea a Robert y Alicia pasándola guay. MQT Live. Live, 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 live. MQT Live. Es que yo toqué la bola y la bote de fly. MQT Live. Oye bien lo que te voy a decir. Aquí hay coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia. Aquí hay coherencia, decencia, experiencia. Te lo digo por experiencia. Y también disidencia. Aquí hay coherencia, decencia, experiencia. Y también disidencia. Y también disidencia. Hola. No se te escucha. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿no? Buenos días a todos los que están conectados. Se van a conectar. Y los que están por conectarse. Hoy tenemos un MQT Live guerrilla. Un MQT Live ahí a lo bestia. Luchando a ver si logramos hacer un programita. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. No veo mucha gente aquí. Veo gente conectada, pero no veo mucha gente comentando. Isora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isora está de vacaciones. Un besito desde Singapur. Muchísimas gracias. Ah, desde Singapur, ¿eh? Desde Singapur, ¿eh? A ver, qué fuerte. ¿Desde Singapur? ¿Desde Singapur? ¿Desde Singapur? Yo te escucho como cortada. No sé por qué cuando tú hablas se me corta. Ah, espera. Eh, a ver, habla tú. No, no. ¿Estoy bien? Sí, 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 sí. Estás bien, estás bien, estás bien. No sé si es que cuando los dos hablamos al mismo tiempo se nos corta. Dicen, no se escucha bien, Alicia. Ah. Ah, pero al mismo tiempo se nos corta. Mira, a ver. ¿Por qué está? No, Alicia. No. Pero, ¿por qué se está...? Ah, porque estás oyéndolo por el... Claro, yo lo estoy escuchando y yo lo estoy escuchando bien. No te preocupes. No podemos hablar uno arriba del otro. Cosa difícil en ti. O sea, que no voy a poder interrumpirte nunca. Me puedes interrumpir, pero nos vamos a interrumpir todo el tiempo. Bueno, pues esto va a ser muy difícil hacerlo así. Va a ser como una pareja civilizada, Roberto. No te preocupes. No te preocupes. Muchas gracias. Escuchen. Para que no se corte, ¿vale? Y tenerlo en cuenta. Entonces, cada vez que yo vaya a hablarte voy a hacer así. No, sí. Básicamente, a ver, este programa lo que queríamos era saludar a la gente, explicarles que estamos... Yo estoy haciendo una serie de televisión que como, bueno, estoy a lo salvaje, que como todos saben, no es tan... Nada está organizado como supuestamente aparece, te dan unos planes, te dan unas cosas, pero todo cambia a última hora. Entonces, como no tengo horario, como no sé exactamente, hoy supuestamente tengo un poco, pero empiezo a trabajar las siete y media de la noche de aquí. Por lo tanto, no nos iba a dar tiempo a hacer el programa a las nueve. Y bueno... Si trabajas por la mañana, pues cuando llegues de trabajar lo hacemos, aunque sea a las diez de la noche. Y va a ser un poco locura estas dos semanas, pero es así. Exactamente. Va a ser un poco locura, era lo que les estaba diciendo. Va a estar súper complicado. Una cosa que podemos hacer para que no se corte, es que tú cortes tu micrófono cuando no estés hablando, y yo corto el mío cuando tú estés hablando. Y así tú puedes hablar y ni respiración ni nada, porque a veces es que yo respiro y se corta. Pero bueno, nada, no te preocupes. Es apretar el botón rojo, cerrar y abrir, cerrar y abrir. Nada más que eso. No me acuerdo dónde estaba. Bueno, que esto es una locura. La serie de televisión es así, son una locura. Y uno no puede pensar que lo va a controlar todo. Yo lo sabía. Hemos tratado de, en la medida de lo posible, armar un horario para no perder el contacto con ustedes. Pero está complicado hacer un programa a la antigua usanza. Por lo tanto, vamos a estar aquí, vamos a conversar. Les voy a contar. Ayer por poco, por ejemplo, ayer por poco no puedo llegar a Madrid en tiempo. Llegué al aeropuerto con tiempo, sí. Bueno, no, no, no. Esa es la segunda parte del drama, Roberto. ¿Y cuál es la primera parte? La primera parte es que el día antes te faltaba en documentación. Ah, por cierto, ya se resolvió lo de la documentación. Ya, ya está. Ya te dieron la seguridad social. Ah, bueno, pues entonces voy a darle esta información a todos los cubanos o extranjeros que hayan llegado a España y hayan sentido la gran suerte y la gran alegría de convertirse en españoles. Que sepan, porque cuando tú juras banderas y te vuelves español, no te dan ninguna carpetita con la información y el número de seguridad social que tienes como residente no va a coincidir nunca con un. Tienes que sacarte un número de seguridad, un número de social, ¿no? No, al final lo que te hacen es que te vinculan el número viejo a tu DNI porque estaba vinculado a tu NIE. Bueno, el caso. Eso fue lo que hicieron. Te digo porque sigo teniendo el mismo número de seguridad social, pero ahora vinculado al DNI. El caso fue que un día antes de que Roberto cogiera el avión, su representante le llamó para firmar el contrato y faltaban unos datos de la seguridad social que había que cambiar y que Roberto pues no se lo dijeron cuando juró bandera. Y estábamos a 24 horas de coger un avión, señores, y de ir a trabajar. Imagínense a Roberto para arriba y para abajo, para el ayuntamiento, para la seguridad social, para... El pobre hombre ya no sabía qué hacer porque tenía que dar esa documentación. Ese estrés fue así impresionante. Imagínate tú, si no tengo la seguridad social es como si no existiera en este país, por lo tanto no me pongo a contratar y todo. No, es que sin la seguridad social no puedes trabajar. Exactamente. Roberto, la verdad es que España es como es y cuando ha tenido trabajo lo han hecho no sé cómo, pero nunca jamás le habían dicho que tenía que hacer ese trámite hasta ayer, señores. De hecho, yo tenía, es decir, yo tengo mi número de seguridad social desde que llegué aquí a España porque yo he trabajado por todo. Eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo tenía vinculado a mi residencia anterior como me hice ciudadano y desde que me hice ciudadano lo único que he hecho es una serie. Y parece que corrió con los papeles anteriores, no tenía ese problema. Y ahora normal, yo mandé mis datos, los mismos que he tenido siempre con el DNI nuevo y todo. Y parece que ellos también van actualizando justo en el momento en que hace falta que el actor llegue. Y un día antes me llama y me dice, oye, hay un problema con tu seguridad social, hay un número que está mal. Digo, ¿cómo que está mal? Y le doy el número y me dice, no, ese es el mismo que tengo yo, pero sobra un número. Digo, ¿cómo que sobra un número? ¿Pero qué es esto? Ay, me pongo a pensar. No. Roberto, parecías Daniela. Me encanta, me encanta, me encanta que hagas así. Es una cosa que me priva. Parecía nuestra hija para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Nosotros, claro, estábamos grabando todos los reels, los vídeos que queremos poner esta semana y estas dos semanas para que la gente también esté entretenida y sigamos poniendo contenido. Entonces hemos tenido que trabajar como tres veces más esta semana. Y fue muy fuerte. Entre reel, reel, Roberto, cómo caminaba, cómo llamaba, cómo hacía. Bueno, increíble. Dice Alberto Amador, dice, señor Alicia, en Estados Unidos también debes notificar al Social Security. Exactamente, en Estados Unidos también debes notificar al Social Security. Pero en Estados Unidos, en cuanto te hace, claro, en cuanto te hace ciudadano, te dicen, tienes que ir al Social Security y tienes que notificarlo. Es así. Aquí, yo me hice ciudadano, yo me hice ciudadano, te digo, en short, con un tipo en short y chancleta. Sentado en una oficina sin himno, sin tron, hablándote, sin el águila imperial, ni una cotorra, nada. Entonces, cuando terminé, no me dijeron nada y yo seguí. Como yo, de todas formas, todo lo hago en los Estados Unidos, no me había hecho falta. Cuando empieza este contrato, yo doy mis datos y no saltan las alarmas por ningún lado y yo sigo. Y 24 horas antes me dicen, oye, hay un problema con tu social, que no son todos los números. Por suerte, yo vivo en un pueblo, porque si llega a ser en Madrid hubiera tenido que sacar cita, hubiera tenido que hacer una cola, hubiera tenido que esperar meses. Además, en este pueblo siempre hay un cubano dispuesto a ayudar a Roberto, señores. Siempre hay un cubano en la entrada del ayuntamiento, siempre hay un cubano en la entrada del social, siempre hay un cubano en la entrada del hospital. Yo no sé cómo lo hace Roberto, pero cada vez que está en apuros aparece un cubano que además le puede ayudar porque trabaja en ese lugar. Es muy fuerte Roberto. Exactamente, entonces fui al... Si yo te levanto la mano para que no nos cortemos, levántame tú la mano, no digas exactamente. Ya puedo. Exactamente, entonces fui al ayuntamiento, me encontré cubano de turno, que es el que siempre está ahí, le dije, ahora necesito esto. Me dice, esto no te lo van a dar aquí porque ellos no tienen acceso a esto, tienes que ir a la seguridad social. Fui a la seguridad social, me dijeron, esto no te lo van a dar, es aquí donde es, pero esto tiene que sacar una cita, que no sé qué. Vete allá enfrente, que ahí te resuelven. Fui a enfrente, entonces me hicieron, ahí en el momento me hicieron la cita para una hora después, saqué la cita. Fui, pedí lo que tenía que pedir, ellos mismos lo voy a llevar a ese mismo lugar. Ellos mismos me hicieron el trámite de pedirlo a la seguridad social y apareció. Ya hoy me mandaron el correo, ya lo tengo, ya se lo mandé a mi representante, está todo perfecto, todo genial. Dos días después. La segunda parte, porque Roberto, es que Roberto siempre la lía cuando viaja. Tú siempre la lías, mi amor, es así. O sea, lo que no le pasa a Roberto San Martín, no le pasa a nadie. Fíjate que Rosita, mi hermana, me dijo, qué mala suerte tiene tu marido. Eres lo peor. Bueno, cuando ya manda todo, solicita el número de la seguridad social, su representante le dice que no se preocupe, que eso se resuelve, que haga la maleta y que se vaya. Yo lo dejo a las 1 y 10 de la tarde en el aeropuerto del sur de Tenerife, señores. Una horita y cuarto antes para que cogiera el avión tranquilamente. Cuando llega el mostrador de Iberia, le dicen a mi marido que hay overbooking y que no puede coger el avión. Espérate, porque resulta... No, pues, hazme hacer el cuento. Es que yo llegué al mostrador de Iberia y... Ah, llego al mostrador de Iberia. Hay dos colas. Me pongo en una de las dos colas. Empiezo. Y de pronto, la cola en la que yo estoy, la mujer se va. ¿Va la turca? Exactamente. Y las dos colas, que eran dos colas corticas, se unieron y se hizo una cola inmensa. Y tú te hiciste el último. Y yo estaba de último. Llego al mostrador. Cuando llego al mostrador, me hacen todos los papeles, todo, pa, 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 sin ningún problema. Y cuando me dan el ticket, me dice, a la puerta, corre, que estás en stand-by. Y le digo a la mujer, ¿cómo que en stand-by? Siempre te hacen correr, mi amor, eh. Te ven cara de extranjero y se ven a correr. Y me dicen, ¿estás en stand-by? ¿Estás en lista de espera? Y yo le digo, ¿pero cómo estoy en lista de espera? Y la mujer, inteligente, me dice, no, 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 no. Si te quieres montar en el avión, corre para la puerta. Me mando a correr. Llego a la puerta. Cuando llego a la puerta, hay una cola inmensa de gente, una pila de gente. Y yo así llegué con mi cara grande, entré así, me colé delante de todo el mundo y entré y me fui a entrar en el avión. Eso es muy típico tuyo. Tú eres de la puerta. Llegué, me entré, me monté. Y la mujer hace decir, cuando coge el ticket, me dice, no, estás en stand-by. Ah, espera, ¿llegaste a entrar en el avión? No, llegué a entrar ya al chequeo este para entrar en el avión. Sí. Cuando me dice, no, estás en stand-by, le digo, bueno, ¿y por qué estoy en stand-by? Y me dice, te lo tienen que haber explicado en el mostrador. Y yo le, no, en el mostrador, justamente lo que me dijeron fue que viniera para acá, que ustedes me lo iban a explicar. Y ahí la mujer empieza, no, esto es Iberia, y aquí esto se hace así, que no sé qué. Y yo empiezo a poner así y dije, déjame no formar un escándalo aquí, porque si no, no me voy a montar. Salí, me escondí detrás de la gaceta esa, llamo a mi representante, le digo, oye, estoy en stand-by, esta gente, no sé qué, llama a producción, que hablen con los que sacaron el billete, porque esto se tiene que arreglar de alguna forma. Me dice, no te preocupes, llama a que no sé qué, y la gente de producción le dice, llaman a la agencia que sacaron el billete, y la gente de la agencia me llaman a mí y me dicen, si no te montan en el avión, vete al mostrador, da un escándalo, y que te monten en el primer avión, que te paguen y que te monten en el primer avión que aparezca. Digo, ya perfecto. En lo que estoy haciendo eso, que estoy escondido detrás de donde tenía que entrar, la mujer así saca la cabeza y me dice, le dije que tenía que esperar afuera. Qué simpáticos son los de Iberia, ¿eh? Y yo así, y ahora sí salgo para afuera y espero así, pero me quedo, salgo para afuera, pero me espero así, el primero en la cola, así esperando, y mirando a la mujer fijamente, o sea que me pongo intenso, y mirando a la mujer fijamente, entra todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, y quedamos como siete personas en stand-by. Y ella empieza a llamar a gente, y digo, tú verás, que esta hija puta no me va a llamar, porque yo no estoy... Harley, por favor, bloqueame a Naked HD, porque no sé por qué a mí me está bloqueado. Ya está bloqueado, ya está bloqueado. ¿No? Sí, 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 se bloqueó, sí, sí, ya está bloqueado, ya está bloqueado. Vale, me da como error, y si vuelve a aparecer porque tiene varios perfiles, bloqueamelo, porque no puedo desde aquí. Ya ya lo bloqueé, también. Bueno, es que está bloqueado, ya está bloqueado, lo que no se quita el... Bueno, el caso es que cuando empiezan a llamar a gente, yo dije, bueno, y ahora imagínate tú que a mí no me llamen, ¿qué hago? Me fajo a la gente que está ahí a ver quién es el que se monta en el avión, ¿cómo hacemos? ¿Sacamos los sables? ¿Un perro? ¿Qué hago? Pero bueno, justo hicieron así, dijeron, Roberto Álvarez, y fui el primero que se montó de la lista de espera. Me monté, me monté en un, te mandé el video, en un asiento, en una fila de asientos que inventaron ahí, que pusieron ahí que... En la fila de asientos de las azafatas. ¡Estaba! Calladito, mi amor, que si no estamos confiando a la gente, nos cortamos. Era la parte de las azafatas, que ahí, eso es, una silla de escuela, vaya, con un cinturón, punto, ¿no? Y mirando a todo el mundo, además, porque es los únicos asientos que están en contra de los asientos comerciales, vaya. O sea, que te pegaste viendo las 15 filas, ¿no? O 25 filas. No, no, no. Y la azafata, es decir, tú sabes que la azafata se sienta en un momento determinado, habla por el teléfono y dice... Eso. La tenía aquí, aquí, aquí. Fíjate, yo podía coger el teléfono así y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Así. Nunca en mi vida me había tocado ese asiento. Podía haber dicho, mientras que hablaba, no sé, cantar algo. Aquí, aquí no hay quien venga. Aquí no. MQT Live, MQT Live. Bueno, a todas estas, llegué después al aeropuerto. Me estaba esperando el chofer, que me estaba esperando el parqueo. Tuve que ir al parqueo, entrar, subo a buscar el parqueo, pero no sé qué. Llegamos, estamos grabando a una hora de Madrid. Llegué al aeropuerto, estuve un viaje de una hora hasta la grabación. Y cuando llegué a la grabación estuve, más o menos tres o cuatro horas de prueba de maquillaje vestuario. Que total, más o menos estás igual. Porque ya te pongo en el pelo. No, me ponen muchos más canas en la barba, más canas en el pelo. Me hacen unas arrugas, que eso no se nota en la foto que yo te mandé, pero estoy todo arrugado. No, yo sinceramente pensé, jolines, que mal le ha sentado el viaje. Se deshidrató. De verdad pensé, se deshidrató completo, completo. Porque sí tenías mala cara, pero no sabía que era maquillaje. Arrugas, espérate, déjame ver si te puedo enseñar una foto que le mandé a... A ver, compartir... A ver, un momentico... Compartir... No, la pantalla. La positiva... Esto no tiene más... Espera, no hables mientras que buscas. Yo voy a ir saludando. ¿Vale? ¿Puedo ir a saludar a gente? Sí, sí. Saludos, familia Pérez. Los veo luego. Está trabajando. Teresita León, anda por aquí. Buenos días. Andrés Bahía, hecha. Sí, Andrés, te vas a... Vamos a estar transmitiendo así un poquito la mazamba. Hasta que Roberto termine la serie. Pero son dos semanas, luego una semana de vacaciones. Y ya nos incorporamos en el horario habitual. Marielis González está por aquí. Hola, Marielis. Margarita Bravo. Kit Chocolate. Buenas, saludotes, Kit. A ver quién anda por aquí. Abran 82. Bueno, hay un ratito que dicen que no se me escuchaba bien. Dice Margarita Bravo. Robert, te deseo muchísima suerte en este trabajo. Enséñale a William Levy cómo se actúa. Yo creo... Oye, escúchame. Yo creo que William Levy es buen actor. Lo que pasa es que la gente lo tiene vinculado a un acento cubano. Y cuando le ven, o sea, cuando le escuchan hablar en otro acento, como el neutro, que en Estados Unidos es mexicano, pues la gente se extraña. Pero yo creo que es un actor que se adapta a los acentos que tenga que hacer. No te rumpas manita. Y principalmente hay una cosa. Uno puede ser muy buen actor, pero si está haciendo una novela mexicana... En una novela mexicana es muy difícil ser buen actor, porque el guión es malo, porque las tramas son de novela mexicana. Esto es una serie seria, valga la repetición, que es una serie seria, una serie que se está grabando como si fuera cine, con una calidad impresionante, con un cuidado, los detalles, con actores, con un buen guión. Entonces, estoy completamente seguro que te va a dar la oportunidad de ver a un William Levy, o nos va a dar la oportunidad de ver a un William Levy que no conocemos. Yo no lo vi ayer, ayer no me dio tiempo a nada, porque no me dio tiempo absolutamente a nada. Pero creo que sí, yo creo que está, por lo que oí, que está muy bien, que se está trabajando muy bien, que la serie tiene muy buena factura, conocí al director además, y el tipo muy amable, seguía me dijo, coño, tenía muchas ganas de trabajar contigo, y miraba que bien, que coincidíamos aquí, que dos años, perfecto, muchísimas gracias. Vi a Silvia Bascal, ¿te acuerdas de Silvia Bascal? Es una actriz con la que yo hice una película aquí, que se llama La Dama Boba, fue mi primera película, o mi segunda película en España. En español antiguo. En español antiguo, en verso, y no nos habíamos visto desde, hace como 10 años que yo hice esa película. y a ella le dio un stroke, y se recuperó, y todo eso, y no nos habíamos visto, y coño, la vi, me dio mucha alegría verla. Me encontré con Joima Valdés, que es la, que era esposa de Benito Zambrano, la madre de la hija de Benito Zambrano, que es una actriz cubana también. Y no había mucha gente, pero hay gente, hay gente en la serie, y gente potente. La serie tiene muy buena pinta, la verdad. Me pinta de ser una serie importante. Después, los resultados no sé cómo serán, pero la serie tiene muy buena pinta, y de verdad que estoy muy contento de estar ahí. Hablé con Carlitos Madrid hoy. Espera, pero, hay muchos más cubanos, me imagino que irán saliendo, y que tú tampoco puedes, puedes esperar información, pero estoy segura de que hay muchos cubanos, porque es una producción donde los personajes son, españoles o cubanos, ¿no? O cubanos, sí, hay otro actor cubano, que tiene un personaje protagónico, que es Héctor Noas, Héctor Noas, para los que no se acuerden por ese nombre, Héctor Noas en Chiralad, creo que fue, que hizo, que hacía un androide, Héctor Noas, es el actor, es un actor espectacular, buenísimo Héctor, todos lo conocemos. ¿De qué generación? O sea, ¿es joven, es mayor? Héctor Noas es como, sí, debe ser como 15 años mayor que yo, y, pero es un tipo que se mantiene muy bien, fuerte, calvo, y que no, no, no puedo ubicarlos, porque Héctor tiene la característica de que en todos los personajes, luce diferente, a veces se tiñe, él hacía en, de tu sueño, mi sueño, que creo que fue el personaje que lo hizo más famoso a él, hacía el polaco, creo que, que hacía como un acento súper interesante, es él, y está él también, él sí tiene un personaje muy fuerte, protagónico, de los, de los fuertes de la serie, que es el, el Abad, y, y bueno, volver a, a la televisión, que hacía rato, que hacía tiempo que no hacía televisión, volver a ese ambiente, la prueba de vestuario, que después, después de estar tanto tiempo haciendo esto, teniendo el control de todo, de a qué hora voy a salir, y todo, estar en una cosa tan grande, donde, donde todo el mundo está a tu disposición, todo el mundo te pregunta, y todo el mundo te dice, y te traen la ropa, y te traen el maquillaje, y te traen la comida, y todo eso, sí, 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 todo muy bien, pero no hay nada como hacer un live en calzoncillos, Robert, y sin tenerlo, irte de cintura para arriba, Roberto, eso es una libertad, que no vas a tener, en una superproducción, mi vida, exactamente, exactamente, no, ahora estoy vestido, porque no estoy en, en mi casa, pero, a ver qué dice aquí la gente, dice Milda de Llanes, buenos días, como puedan, los veremos igual, muchísimas gracias, a Neider, dice, Robert, supe por la grabación de la serie, pero ya tengo ganas que termines, para que te afeites, bueno, me voy a afectar, porque termina, como el personaje está en dos etapas, una etapa mayor, y una etapa más joven, se va a grabar la etapa mayor primero, y después la etapa más joven me voy a, me voy a afeitar, así que, te voy a complacer, la verdad es que estoy, estoy contento, volver a Madrid también, está, hay varias gente aquí, cubanos, que quiero ver, está Héctor Medina, y su esposa, que se va a casar, sí, pero de vacaciones están, de vacaciones parece, yo, y se van a casar aquí, en, bueno, es que estoy hablando, es que se va a casar así, y se van a, ¿ya? no, imagínate, no te pude interrumpir, yo no sé cómo vamos a hacer estos live, y se van a casar, en estos días, el día cuatro, entonces, no sé si, si al final me quedo, o me voy, si me quedo, voy a la boda, y si no, bueno, pues, no voy a la boda. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿y cómo que eligieron Madrid, para casarse? No tengo ni idea, si fue una casualidad, que vi, no eres nada chismoso, Robert, yo sería lo primero, que les preguntaría, si ustedes viven en Miami, ¿por qué se casan en, en Madrid? Y en verano, además, que hace un calor de muerte. Un calor de muerte, y en el, en el Parque de la Reina. No sé, creo que se les ocurrió, porque si se casan en Madrid, por ejemplo, muy poca gente, o sea, me imagino que a lo mejor también querían hacer una boda con las personas más íntimas, y no todo el mundo puede irse a Madrid. También, puede ser. Héctor Noas en Cuba es conocido como por Héctor Eduardo, exactamente, Héctor Eduardo es como yo lo conocía, pero bueno, desde que él trabaja en España, se cambió el nombre a Héctor Noas, como yo me cambié el nombre a Roberto San Martín. Madrid bien vale una boda, Madrid vale muchas cosas, Madrid está preciosa, mucho calor, un calor insoportable, pero... Sin embargo, yo en Madrid no me casaría. ¿Por qué? No me hace ninguna ilusión casarme en Madrid, me parece muy bonita para ir de fiesta, para ir al teatro, para ver algún espectáculo, algún gran concierto, ¿sabes? es ir al rastro, pero para casarme, uf, no sé, no sé, a ver, según mi gusto, vale. Bueno, a mí Madrid está muy, la verdad es que está muy bonita, no ha cambiado mucho, pero ha cambiado, se ha modernizado mucho, es decir, ya es una ciudad totalmente modernizada, con todo, 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 todo con Uber, con las moticos esas por todos lados. Con Uber dice, es que Uber está en todos lados, menos en Canarias, mi amor. Bueno, pero tampoco estaba en Madrid, aquí había una cosa que se llamaba Cabify, que era como Uber, pero ahora está Uber, 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 también está Cabify, pero está Uber, Uber, y hay varias aplicaciones de estas de transporte, las aplicaciones de las moticos esas eléctricas que están por todos lados, tú las coges y te montas y te vas, o sea, hay muchas zonas peatonales que han hecho nuevas, calles que estaban viejas, que se han convertido en zonas peatonales, hice mi paseo típico de salir, ir a ver la casa donde yo vivía. ¿Ya encontraste una cafetería donde desayunar lo mismo todos los días hasta que termines? No, todavía, todavía, hoy, hoy, hoy desayuné en una cafetería, no estaba mal, pero un poco turística así, le pasé por al lado una cosa argentina así, donde venden empanadas así, y dije, uh, esto está bien, vamos a ver, si no, si no encuentro ningún lugar me meto ahí, todavía, todavía estoy conociendo el barrio, llevo cinco, llevo diez minutos. Mira, saluda ahí y comenta, o sea, lee comentarios que tengo que hacer una cosa un minuto. Vale, vale. A ver, Lizeth Pino, dice, yo estoy casada hace 18 años, pero si me permiten me caso de nuevo en Madrid, no nos dejan salir de Cuba con el mismo, y con el mismo, nos dejan salir de Cuba y con el mismo maravilloso hombre. Pues perfecto, a mí sí me gusta Madrid, y me casaría perfectamente en Madrid. Robert, ¿te sientes guajirito en Madrid? No, para nada, si yo en Madrid la conozco como la palma de mi mano, si además ayer en cuanto entré en la zona donde yo vivía en Madrid, en cuanto entré en la zona donde yo vivía en Madrid, ya dije, ya estoy en el barrio, estoy en zona, me siento, me siento bien, y eso es importante. Y bueno, están pasando cosas, están pasando cosas en Cuba, están pasando cosas de las que, no sé por qué no puedo compartir, déjame descargarme esto, a ver si les puedo compartir, permite, y déjame enseñarles, a ver si les puedo enseñar una prueba, esto es una prueba de maquillaje, y déjame ver si les puedo enseñar cómo estaré en algún momento, a ver si se ve ahí, no puedo compartir nada aquí, en este ordenador, tengo que, hola, 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 ay, me quitaste, claro, porque tener ahí el cuadro vacío, por gusto, quería compartir algo, pero no puedo compartir, tengo que, tengo que esperar, cuando terminemos el live, tengo que configurar este ordenador, para poder compartir, porque si no tengo que salir del live, y volver atrás, claro, es que lo que pasa, que la gente no sabe, es que hemos intercambiado, espacio, ordenadores, y equipo, y de todos, es decir, yo ahora estoy, en el lugar de Roberto, que puedo decir que, la diferencia es que me siento más poderosa, porque está todo aquí, y me siento enredada, Roberto, de lo oscuro, desde las rodillas hasta abajo, yo tengo 50 mil cables, que me están molestando, que si la play, que si, es verdad, que si el mando, que si, bueno, es que tienes una de mierda, aquí abajo, Roberto, que es para cortar los pies, y no sentir nada, yo te juro que, te tengo que decir que, ya enredé todo, enredé la mitad de cables, y los guardé, no abras, no te vuelvas loco, voy a meter una fregada aquí, y una aspiradora, no, 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 lo desconfiguras todo, ¿qué vas a hacer? Lo desconfiguras todo, y yo no estoy para arreglarlo, no toques nada, puedo, es que tienes 50 mil cables, pero, pero todos los cables tienen un sentido, todos los cables tienen un porqué, todos los cables tienen un objetivo, aunque no lo parezca, todos están ahí por aquí. Y Roberto tiene mi, mi Macintosh, que además no, no está muy habituado a utilizarlo, y la verdad es que, nos dedicamos mucho a grabar, y a editar las cosas, para tener estas dos semanas, y no nos dio tiempo de, de practicar, ni de enseñarle yo a él, ni él a mí, ni nada, así que esto es, como dije esta mañana, mazamba pura. No, esto es, esto es, esto es un live de guerrilla, señores, yo no estoy en el hotel, porque además el hotel lo que tiene, es una conexión pública, y no quiero conectarme, a una conexión pública, estoy en casa de un amigo, que me he tenido que venir, para hacer esto, ¿cuánto va a durar? alguien me preguntaba por ahí, ¿cuánto va a durar el mañanero este? Bueno, va a durar más o menos una hora, una hora, una hora y pico, hasta que aguantemos, cállate, vivo, vivo, este es el perro de mi amigo, estoy aquí, el que les he invadido la casa, lo llamé, le dije, vos para allá, tiene internet, si vos para allá, necesito hacer un live, ven acá, ven, ven que te voy a enseñar, ven que te voy a ser famoso, ven. Ay, ya está Harley, ya está Harley riéndose de mi acento, ¿qué he dicho mal? Dije Macintosh, ¿no? Macintosh, no, bueno, Macintosh era como se llamaba a Apple hace 20 años, o sea, que lo he dicho mal, ¿no? Ay, Macbook, que es verdad, Macbook, ay, mira que lindo, esta es una, esta es maraca, que es la más chiquitica de los dos, y el que ladra es Bilbo, que ahora, si viene por aquí te lo enseño, pero ese sí es grande, ese sí es un animal grande. Tengo que decir que ayer fui con mi hermana al veterinario, porque tiene un gatito que está muy malo, pues le da por comerse las gomas del pelo, se le quedan enredadas en lo que es el estómago, y el pobrecito empieza a no comer, a no ir al baño, y ha estado a punto de morirse dos veces, ¿vale? Entonces en esto que le hicieron la eco, y estuvieron mirando a ver qué tenía y demás, de repente señores, imagínense un pasillo como de hospital, ¿vale? En el medio de ese pasillo había un gatito de cuatro meses, blanco, con las orejas amarillas, ojos azules, mirándonos así, mira Roberto, la cosa más bella que yo he visto en toda mi vida, pero no solo eso, cariñosa, es el único animal que tienen ahí para adoptar, que tiene la jaula abierta, y entra y sale cuando quiera, y acompaña a los enfermeros, a la doctora, porque es la cosa más cariñosa del mundo, le tocas así, le pones la mano aquí, y se tumba el suelo, para que le toquen, se llama Jenny, tiene todas las vacunas, vaya, está esterilizada, está todo, 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 todo operada, me suena, me suena, a que me estás diciendo que la llevaste para la casa, mira, no la he llevado, pero tengo tiempo hasta mañana, no Alicia, es de invento, es de invento, es un gato nuevo, que hay que enseñar, que hay que, que no sé, perfecta Roberto, es una cosa, mira, se la van a, si en un mes no, no la adoptan, se la llevan a los lugares estos, donde ya saben que haces con, con ellos, y ese gato merece vivir, y este gato, de verdad, yo estoy intentando enganchárselo a mi madre, pero ya tienen dos gatos, y, nosotros también, y tenemos además dos hijas, y además tenemos un perro, las niñas están encantadas, y claro, por supuesto, pero jamás en su vida se van a ocupar, ni de los que tienen ahí, pero bueno, nosotros sí, están ahí, están felices, donde comen cinco, comen ocho, Robert, no caballero, no, no puede ser, más animales no, tú te quieres ir a Miami, eso es otro pasaje, y otro seguro médico privado de animal, pero bueno, yo me imagino que de aquí a que vayamos para allá, alguno fallece, y entonces este, sufriría al mayor, a qué va a hacer, matar a uno, para, no jodas, que no, que no, digo que ya unos están viejitos, bueno, tienen edad ya de por lo menos ocho, nueve años, nos duran más, ay, Robert, mira, así tendríamos, tres gatos, y un perro, cada uno, cuando nos vayamos a Miami, cada uno tiene un, una, ¿cómo se llama? Un animal de compañía, claro, tiene un, un transportín, transportín, sí, claro, no nos pelearíamos, no diríamos, ay, llévalo tú, no, yo ahora, no, cada uno tiene, su transportín, son, cada, cada animal, es un pasaje, que no, sí, estás inventando, no, vienen, van gratis, porque son chiquiticos, van gratis, claro que sí, van en la bodega, mi amor, y, pero claro, pero hay que pagarlo, no te lo, no te lo regalan, pero tú no pagas, eso lo voy a investigar ahora, porque si es así, nos vamos solos, broma, broma, son como nuestros hijos, pero bueno, yo creo que Jenny, Jenny, Álvarez Barrera, me gusta, dice ahí, Jenny, el gato que se llama Jenny, dice ahí Mahanson, estoy seguro que ya el gato está en la casa viviendo, y ella lo está justificando, dice, Alicia tiene los labios rojos, la gatita Jenny, Blancanieve, no van gratis, Alicia, bueno, pero no cuesta, Maribel, me niego a pensar, que te cobren un billete de una persona, cuando van, ahí en una esquina, botados, en la bodega, discúlpame, pero me cuesta pensar, bueno, pero son como 300 dólares, y por cada animal, son 1200, con otro gato, son 1200 dólares, bueno, mi amor, pues, que te voy a decir, es lo que hay, no, no, no es lo que hay, no, es que no es lo que hay, el gato está en su lugar, bueno, ese gato, solo te voy a decir, que tiene los días contados, y no merece, no merece que se lo, yo, yo estoy convenciendo a mi madre, de verdad, porque mi madre va a necesitar un gatito, porque mi madre, mi hermana se va ya a vivir con su novio, y le tiene mucho, mucho amor a estos gatos, y quiero buscarle un sustituto, y esta es perfecta, pero si no se pudiera, hay que buscar una segunda opción, porque me niego a que ese gato lo devuelvan, y que muera, o sea, me niego totalmente, porque es, es especial, es una gata, es una gata, está esterilizada, sí, todo, 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 todas las vacunas, todo, incluso tiene pasaporte, está hecha para nosotros, esperando el sillito de Miami, sí, pero, mira, esa gata es nueva, ya nosotros, los gatos nuestros, ya son grandes, ya saben que no pueden morder, los cables, ya saben que no pueden arañar, las sillas de cuero, esa, donde está sentada, ni la otra, donde se esté, sientas tú cuando yo estoy, ya saben todo eso, ya eso lo tenemos adelantado, a esta hora, ya Yana los conoce, ya, a esta hora, imagínate tú que no se vive bien con Yana, o que no se vive bien con uno de los gatos, que no se vive bien con croqueta, con todo el mundo, con todo el mundo, además, cuando, si le tocas así, te hace así, mira, tiene las manos así, y hace así, del gusto, ay, el agua, mi amor, el agua, espera, ok, 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 bueno, el agua es que, nosotros compramos agua, en las cajas de agua, que vienen a la semana, y le toca ahora, traer el agua, dice Lisset Pino, no importa, se van a entretener, sí, 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 pero el problema es que, Lisset, es que el problema es que a mí eso es lo que me toca, ¿me entiendes? Porque las niñas todas aman a los gatos, ella ama a los animales, pero que termina limpiándole la mierda a los animales, dándole la comida a los animales, sacando a la perra, a los gatos no hay que sacarlo, pero bueno, sacando a la perra, vigilando a los bichos, cuidando todo lo demás, los cables y todo, soy yo, y eso es lo que me jode, dice Lumbati, más tenlo está diciendo, y más tenlo está diciendo en público, para que digas que sí, dale, Robert, di que sí, brother, es que no es fácil, le han puesto croquetas a un gato, eso me trae recuerdos siniestros, del periodo especial en Cuba, le pusimos croquetas por eso, sabrán, porque es de lo que estaban hechos las croquetas del periodo especial en Cuba, de gatos, dice Roberto, no luchas contra un imposible, ese gato ya está durmiendo en tu lado de la cama, no me extrañaría Eloy, te lo aseguro, Byron León dice, sí mismo, me pasa a mí, dice Rumbati, Robert, di que sí, bueno caballero, no sé, vamos a hacer una encuesta, ahora yo le digo a Alicia, que haga una encuesta, o la puedo hacer yo desde aquí, yo creo, déjame ver, a ver qué, a ver qué dicen ustedes, que al final yo sé lo que van a decir, porque ustedes son así, hijos de su familia, me van a joder la vida, a mí, pero, vamos a hacer la encuesta de todas formas, vamos aquí, y vamos aquí, y dónde era que se hacían las encuestas, no sé dónde es que se hacen las encuestas, a ver si aquí ya llegó, ya llegó, aquí, un montón de menesteres, desde que te vas tú, me encargo yo de todo, y claro, que si el agua, que si la compra, que si la perrita que tiene que hacer caca, la oyeron, súper bien, oye, tengo la casa de limpia, Roberto, tengo la casa de limpia, imagínate tú, que no van a venir esta semana limpia, bueno, pero oyeron que ella dijo, desde que no estás tú, me encargo yo de todo, lo cual quiere decir, que cuando estoy yo, el que se encarga soy yo, desde que, cuando tú estás compartimos, ya lo dijiste, Roberto, desde que tú estás, o sea, cuando tú estás compartimos, pero es que eso lo sabe todo el mundo, o tú crees que la gente piensa que tú estás sentado en un sofá, tocándote los huevos, mientras que yo te hago de comer, no, Alicia, ¿cómo es que se hacían las encuestas? Pues, tiene que ser en, desde YouTube, desde YouTube, yo estoy en YouTube, pues baja para abajo, es que no tienes iniciada la sesión aquí, por eso no puedo entrar yo en YouTube, mi vida, luego me dices. Ah, ya, crear una encuesta, aquí estoy, adoptamos, adoptamos, a Jenny, Espera, espera, sí, no, no, déjame decir algo, Ricardo, a me estoy, ay no, Ricardo, no, esto sí, alguien preguntaba por aquí, aquí, Adiel González, comenta ahí, no hay programa por la tarde, no, Roberto, está trabajando en Madrid durante dos semanas, y en esas dos semanas vamos a emitir cuando podamos, cuando le trabaje por la tarde, pues lo haremos por la mañana, y cuando trabaje por la mañana, pues lo haremos a la hora de siempre. Mira, ahí está, así me gusta, estas son las gente que uno tiene, dice Harley, mi voto es no, y lo hago público, así me gusta Harley. Muy bien, muy bien, mira, aquí se me ha quedado. Por cierto, no te han llamado de correo. No te cumple. ¿Eh? La semana que viene es mi cumple. La semana que viene es tu cumple, el miércoles de la semana que viene, ¿no? Miércoles, vas a estar aquí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Para que me vengas a ver, ¿no? Sí, 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 tu cumpleaños voy a estar ahí seguro. Es el miércoles de la semana que viene, sí. Ahí sí voy a estar seguro, porque ese sí está cuadrado, lo que no sé, sí voy a ir este fin de semana. Vale, bueno, pero si estás podemos hacer el programa a las siete, como siempre, o sea, a las nueve, ¿cómo que a las nueve? A las ocho. Ay, qué lío, a la hora de siempre, señores. Exactamente. Y luego nos vamos a por ahí a celebrarlo. Claro, claro, además te tengo que dar tu regalo. Vale. ¿Y mi regalo? ¿No te han llamado de correo? ¿No te han dicho? Nada de nada. Ya estaba en Madrid hace tres días. Ya. Yo ahí no me meto. Bueno, dice Marielis González, le regalas a Jenny y listo, ¿no? Porque ya le compré un regalo ya, no, pues estás regalando bichos y regalos, además. Sí, dice, Robert, ¿te jodiste con la encuesta? Sí, claro, yo lo sé, pero bueno, mira el logro que la gente participe. Tener un animal es una gran responsabilidad, yo los amo, pero no los quiero por esa implicación. Bueno. Maricel, ¿sabes lo que pasa? Que el que más responsabilidad requiere es el primero, pero una vez tú tienes uno, o sea, si tú no quieres, no quieres. Perfecto. Yo durante mucho tiempo de mi vida, yo no quise animales porque me movía muchísimo, porque no, porque tienes que estar pendiente de con quién se quedan, con quién no y demás. Pero una vez tienes uno, ya a mí me da igual tener siete, porque tienes que cuidarlos igual a todos, entonces tienes la misma responsabilidad por todos, tienes que dar de comer, te tienes que encargar de la comida, tienes que encargarte que tenga agua, cuando sacas a uno, sacas a todos, es decir, no hay, no hay un plus de, de decir, bueno, me está quitando tiempo, no, bueno, solo, solo a la hora de peinarlos, porque eso sí me encargo yo sola, aquí nadie peina a nadie. Bueno, no digas eso, yo peino también a Oreos, lo que pasa es que a ti te gusta peinarlos, pero yo sí peino a Oreos. Me encanta, vaya, es que sueño con peinar a los gatos, me quita de un estrés. Bueno, no los peines, tú no quieres gatos. Hay que peinarlos, hay que peinarlos, porque si tú no peinas a los gatos, entonces todo el sofá, todo está lleno de pelos, y eso sí es horrible. Eño, Bailón León, lo que ha tirado abajo es Candela, dice, mi voto es no, también, todo el mundo quiere la mascotica, y uno termina siéndose responsable, y lo jodido de todo, es que después termina uno queriendo más al gato que a nadie, que más sufre cuando el gato se muere. Oye, Bailón, se nota que tiene hijos, y que tiene animales. Exactamente, exactamente, Bailón, te entiendo perfectamente, porque al final, soy yo el que termina, todos los días, diciéndole a las niñas, no le han dado comida a los animales, no le han puesto agua a los animales, hay que sacar a la perra, la tengo que sacar yo, porque la perra que tengo, tenemos videos grabados de las niñas diciendo, nosotros nos comprometemos a sacarla todos los días, a darle la comida, y todo va a ser, y a limpiarle la caca a nosotros, lo vamos a hacer nosotros. Eso duró 20 minutos. Y al final, el que saca a la perra todos los días, limpia la caca, anda con la perra, para ti, y para abajo soy yo. Bueno, ¿y lo que te quiere esa perra? No, indiscutiblemente, esa perra es mi perra, si algún día nosotros, nos tenemos que separar, la perra se va conmigo, es lo único que yo me llevo. Mira, Bayron ha contestado, dice, tengo cuatro hijos, y un guldo francés, dice, y el que se levanta primero a sacar el perro, y el último que se acuesta para sacarlo también, se notaba en el dolor de tus palabras, Bayron. Bayron, mi vida, mi vida, yo me levanto por la mañana, y desde que yo me levanto, además la perra duerme a mis pies, desde que yo me levanto, esa perra me está persiguiendo por toda la casa, pero desesperadamente así, a ver, ¿cuándo yo la voy a sacar? ¿cuándo yo la voy a sacar? Fíjate que ya yo le cojo, le pongo el aseo y la dejo ahí, porque ya cuando le pones el aseo, ya sabe que va a salir en algún momento, entonces queda ahí tranquilita así, y tú le puedes pasar por al lado 20 veces, que ella está en su lugar, esperando que tú la saques. Pero si no, ella está pegada a mis pies, yo voy al baño, y ella está ahí, voy a lavarme los dientes, y ella está ahí, voy a desayunar, y ella está ahí, y todo el tiempo así, sácame, sácame. Entonces yo me levanto y la saco. Es un poco agobiante, porque terminamos el programa, y te miras, y lo primero que ves es un perro así, mirándote fijamente, moviendo la cola, como diciendo, ya, 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 ya. Porque además, lo sabe, ella sabe, cuando yo apago las luces, ella dice, ya este es mi momento, se sube ahí, empieza, porque ella se sube en un sitio, que yo le enseñé a que se subiera en ese lugar, para decirme que tenía ganas de salir, y ella se pone ahí, en el borde de sofá, se sube así, y empieza, déjame en paz, déjame cinco minutos, cinco minutos, pero bueno, nada, yo las adoro, yo adoro, yo a mí sí me gustan mucho los animales. ¿Cuánto cuesta volar con un animal que me quedó? Chicos, yo no tenía eso, yo pensé, joder, qué poco altruistas son las líneas, ¿no? Pero claro, dice cuando te oíste una línea aérea que sea altruista, dice Harley, Robert, dímelo a mí, que ahora con mi pata de palo, he de erodias a cara mía, la perra, y así es cuando, y así es cuando ella sabe lo que es un mango bajito, exactamente, 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 y yo sé que ya no saldrá, ahora que yo no estoy, una vez al día, con mucha suerte, o una vez por la mañana, y una vez por la noche, si acaso, dice a Neide, Robert, pero por un segundo, imagínate a Jenny, blanquita, chiquitica, y tan solita, sí, 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 todo eso está genial, a Neide, pero después crecen, porque sí, cuando son así, todos son preciosos, pero después crecen, y crecen, y crecen, y son animales que van saltando pelo, y jodiendo, y descojando cosas. Puedes viajar con mascota en cabina, si no superan los 8 kilos de peso, incluyendo su transportín, es decir, todos podrían viajar con nosotros, que agobio, ¿no? No, todos no, ya Ana no puede viajar con nosotros. Bueno, pero la ponemos a dieta dos meses antes, y sube. La pesamos, si nos vamos en junio, la pesamos en marzo, ¿vale? y vamos quitando esos pesitos, ¿vale? Esas libras. Mira, Maribel, Maribel te está informando todo, ¿eh? Espera, espera, ahora me lo lees, y entonces aquí dices, ah, deberá medir, y te dice un, como una medida, ¿no? el precio por llevar a tu mascota en cabina, o sea, contigo, ¿no? Es de 25 euros para vuelos dentro de España, y de 50, y 150 para internacionales. Ya. Vale, 150, vamos a ponernos como lo más caro, 150, son tres, son 150, 450, con Jenny sería 600, me parece viable. Pero bueno. 600 son casi dos plays. Maribel, Maribel Rera dice, mira Alicia, te pesan el animal, y debe tener el carnet de vacunación al día, no le puedes dar comida el día que vuele, es decir, tiene que dejarle comida, como estar 24 horas sin comer, y me imagino que lo tendrás que dormir, que le darás alguna pastilla para que se duerme. La comida como cuando te operan, vale, ah, vale, ay, Dios mío, qué pesado, naked, ¿por qué yo lo bloqueo? Y aparece, y aparece, eso es. déjame bloquearlo yo. Vale. Pero mira, si te lo pesan, y va en orden a lo que pesen, aquí todo el mundo se pone a dieta dos meses antes, Roberto, y ya está, le quitamos tres kilitos a uno, tres kilitos a otro, tres kilitos a otro y otro, y nos rebajan, y ya está, y Jenny viaja gratis. ¿Qué te parece la idea? Me parece muy bonito en la teoría. A ver, dice William, aparecí en dólares de Florida a Puerto Rico, 200 dólares carnet de vacunación. Bueno, yo el carnet de vacunación, ya lo tengo. Claro, eso ya lo tengo. Claro, eso lo tengo. Sí, sí, dice, hazla a la perra animal emocional, support, y ya está. Ah, eso también puede ser. Nada, entramos ahí a comprar los billetes llorando los cuatro. Cada cual tiene un animal de infancia. He pasado el periodo especial varias veces en mi vida. Y ahora, este perro, este perro que me lo ha dado todo, que en los momentos donde no he tenido dinero, y donde he tenido hambre, él ha estado al lado mío. ¿No? ¿A ti te dejan pasar como support? Algo sí, algo sí, pero ese numerito tenemos que hacerlo uno de cada uno de nosotros. Daniela y Martina seguro, porque echan la lágrima como ellas lo hacen, ¿sabes? Y ya. Pero ¿y yo qué le digo? No sé, tú, con la cara que tienes, difícil. Porque no puedo pagar 600 dólares, voy a estar deprimida el resto de mi vida, si ustedes no me dejan pasar como support psicológico. Dice Adrián Sánchez, Robert, ponte los pantalones y cómprate la Play 5 con tu dinero, brother. ¿Qué dinero, brother? No tengo dinero. Yo no tengo exceso a mi dinero. Yo estoy, ¿sabes cuánto me dieron para venir para acá? 15 euros. Eso es mentira. Para tres semanas. Ay, qué mentiroso. Me dijo, cinco euros por semana, que tú, a ti te van a pagar el almuerzo de ella en ese lugar. Eso no se lo cree nadie, Roberto, eres un mentiroso. Yo ni yo. Dice Maribel Herrera. Ah, oye Alicia, que yo pagué 200 dólares por mi perrita. La pesaron y a pagar. De Cuba a España. Era como salchicha y le dan pienso en la bodega y es la primera que sale antes de las maletas. Ay, Dios, qué monos. 200 dólares. Una pregunta, papi, pues se paga, cariño, es que son familia, o sea, ya está, no hay nada, o sea, se ahorra de este ya. Oye, no hay nada más importante que la preparación. Si yo ya sé ahora que tengo que pagar eso, pues de tu paga te quito cinco euros. Y en el año que viene ya tendremos el dinero para no cuatro mascotas, para cinco. Mira, mi vida, ¿qué te iba a decir? Aparte de todo eso, porque está muy interesante la información, hay que dormir a los, o sea, hay que darle algún tranquilizante para que duerman y no sufran o normal, porque yo me imagino que los meten en la bodega. Pero nosotros, nosotros, nosotros viajamos alguna vez con un animal. Nunca, jamás. Jamás, porque cuando hemos viajado ya no se queda. Viajamos con Habana. Pero de Madrid a Tenerife. Pero viajamos con Habana y me acuerdo que le dimos un tranquilizante para que se durmiera. Yo no me acuerdo. Vale. Tú lo dices, te creo. Claro, porque Habana tiene que haber llegado de Madrid a Tenerife de alguna forma, no fue nada. Es verdad. La trajimos nosotros. Dice Maribel que no hay que darle ningún tranquilizante. Que no es obligatorio, me imagino. Que si tú se lo das, si tú quieres. Pero lo más, lo más recomendable es para que el animal no se estrese, llevarlo dormido y que haga el viaje dormido. Y que si se despierta, se despierta en la bodega, que fue un belío en la bodega, que tú no lo oyes. Ya. Mira, dice William, William Álvarez animando. Dice, mi esposa y yo nos mudamos a Puerto Rico y nos salió más caro el pasaje de nuestra mascota que el de nosotros juntos. lo dije. Que no pasa nada, que no pasa nada. Que se van. Dice, si tu veterinario te puede dar, sí, tu veterinario te puede dar ese tipo de pastillas. Ya. Para dormir a los animales. No es obligatorio, pero es recomendable. Ojo, esto yo lo hice en el 95, caballero. Ahora no sé, imagínate tú en el 95. Nos han pasado casi 30 años, ¿no? Sí, yo qué sé, 50 años, una barbaridad de años ya. 25 años. Ah, 25 años, imagínate tú. Bueno, caballeros, me voy a tener que ir porque me están mandando mensajes de la producción. Déjenme ver. Sí. ¿Cómo? En serio, me tengo que ir ya. Chao, chao, adiós, chao, chao, chao. Chao, adiós. Chao.